...con la señorita Sara Quiroz Miranda, directora de la Dirección de Políticas, Plans y Evaluación del INDECI. Hay alerta debido a la activación de diversas quebradas por las intensas lluvias que se registran en distintos puntos de nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación que nos hace de poder estar aquí presentes en estos momentos que estamos viviendo en el país. Sin duda, y de preocupación y también de mucha atención. ¿Qué es lo que está desarrollando, digamos, como planes, el INDECI respecto a lo que sucede en distintos puntos? ¿No hay aumento del caudal de los ríos? ¿Se han registrado huaicos? ¿Se han activado quebradas? Cuéntenos, por favor. Bueno, nosotros como INDECI venimos trabajando ya desde muchos años en el tema de la preparación para la población. Justamente para enfrentar este tipo de fenómenos. Nosotros sabemos que todos los años tenemos el inicio de la temporada de lluvias en los meses de enero, febrero y marzo. Y son estos meses justamente los que nos ponen en alerta para que podamos nosotros estar siempre atentos a los acontecimientos que puedan suceder en todo el país. Actualmente tenemos, por ejemplo, alertas a partir de este, del 21 al 23, tenemos un comunicado de CENAMI, el cual nos indica que debemos estar alerta en la parte norte, ¿no? Peor y Tumbes, que es justamente donde siempre tenemos algunas afectaciones. Nosotros como INDECI estamos trabajando en acompañar a través de nuestros grupos de intervención rápida que son profesionales especializados del INDECI que van a dar el acompañamiento a los gobiernos, a las autoridades y funcionarios de los gobiernos regionales y locales que en este momento tenemos un caso muy especial porque hemos, ha habido cambio de autoridades y entonces estamos teniendo nuevas autoridades con un poco de desconocimiento todavía de lo que tenemos que trabajar en gestión del riesgo ESA. ¿Se han identificado algunas quebradas que se han activado en los puntos, digamos, críticos o de atención respecto a las lluvias que se registran? Estamos viendo aquí, por ejemplo, la zona del este en Lima, en la cual estamos acompañando también. En la zona norte estamos monitoreando y recuerden que el tema del monitoreo también de las quebradas o de los ríos está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, quienes ellos constantemente nos están informando a través del Centro de Operaciones de Emergencia, y cuál es el comportamiento que tienen. ¿Y qué información se ha recogido respecto a eso? Estamos viendo de que está produciéndose lluvias en estos momentos y que tenemos nosotros ya el monitoreo de los caudales para poder ver y alertar a la población. Nosotros trabajamos con la organización de la población a través de sistemas de alerta temprano. Lo que busca en estos sistemas de alerta temprana es que la población esté involucrada con el conocimiento de que sabe que está en un lugar expuesto y que cuando crece el río puede generar daños no solamente en sus viviendas, sino también en sus medios de vida. Y lo más importante que nosotros trabajamos justamente es que ellos puedan conocer sus zonas seguras y puedan evacuar hacia las zonas altas para que puedan proteger su vida. Se han hecho trabajos de inscripción, por ejemplo, de descolmatación de algunos ríos para evitar precisamente desbordes. ¿Qué trabajo han desarrollado los municipios, los gobiernos locales, municipales, según lo que ha podido observar el INESI? Bueno, nosotros siempre estamos con ellos, acompañándonos justamente en ese tipo de temas que es parte de la preparación y también de la prevención. La preparación es justamente cuando nosotros ya estamos en un proceso de un escenario que nos dice que puede presentarse las lluvias, entonces trabajamos de cerca, pero los recursos que se tienen a veces son insuficientes para poder hacer la limpieza de los ríos. Porque ustedes ven que se hace el manejo de la caja hidráulica del río, pero cuando viene la lluvia nuevamente deja todo acormatado y esto se va produciendo año a año. Y si no hay trabajo permanente, constante, de las autoridades con un presupuesto establecido ya para realizar esta actividad, pues cada año tenemos los problemas que siempre tenemos, como es las inundaciones, los huaycos que se generan en todo el país. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buenas tardes. Hemos conversado con Sara Quiroz Miranda, directora de la Dirección de Políticas, Planes y Evaluación del INDECISO.